Hola solaperas, solaperos, solaperes. Hoy un gran escritor argentino. Hola Lauri. Hola, ¿cómo va? Mirá a quién traemos hoy. Genio. Juan José Saer. Les vamos a hablar de esta novela Glossa. De 1986, ¿verdad? 1986. Y sabés que era la novela que a él más le gustaba de él. O sea, era su novela favorita. Glossa es un clásico de Juan José Saer. Es una novela que transcurre, digamos, en Santa Fe. De hecho, Saer es santafesino. Su gran maestro fue Juan L. Ortiz, con una influencia de Faulkner. Sí, ¿cómo se nota eso? Y Glossa transcurre, bueno, en las calles de Santa Fe. La novela está dividida en tres capítulos porque trata de siete cuadras cada capítulo. Es decir, son dos amigos que van caminando por la provincia. Caminan 21 cuadras y van hablando sobre un cumpleaños al que ninguno de los dos fue. Fue el encuentro entre el matemático y Leto, que son dos amigos. El matemático no fue a esa reunión de cumpleaños porque estaba en ese momento en Frankfurt. Y Leto no había sido invitado al cumpleaños. Entonces se juntan, se encruzan ahí en las calles y se ponen a hablar sobre el cumpleaños de este otro amigo que ellos conocen que ninguno de los dos fue. Pero en el transcurso se cruzan a Tomatis, que es otro de los grandes personajes de la obra de Saer. ¿Viste? Es que Saer va teniendo, como sus personajes se repiten en sus libros. Y se cruzan ahí con Tomatis, que Tomatis sí fue el cumpleaños. Entonces, bueno, es muy interesante porque glosa primero la idea, ¿no? Esto de que son 21 cuadras que caminan dos amigos, tres amigos. He dividido esto en tres capítulos por las siete cuadras cada una. Sí, y aparte esto, ¿no? La estrategia narrativa de la novela que me parece alucinante porque creo que es como un homenaje incluso a la ficción en el sentido de que, primero, el personaje principal cuando comienza la novela, se, digamos, toma un rumbo distinto al de todos los días, ¿no? Él, en vez de ir a trabajar, se baja, digamos, en otra parada del colectivo y comienza un camino aleatorio, ¿sí? O sea, él deja como transcurrir. Entonces, eso me parece que alude también simbólicamente a la ficción, ¿no? Y después esto de él, uno le cuenta al otro respecto de una fiesta en la cual no estuvieron. Entonces, dicen que dicen, ¿sí? Que en la fiesta pasó tal cosa. Entonces, me parece que él ahí está, digo, más allá de lo entretenido de la trama, que uno le cuenta al otro lo que pasó, digo, es un homenaje a la ficción o una alusión a la ficción en el sentido de que cómo uno le puede contar al otro lo que nunca vio, digamos, ¿no? Y después introducir a este tercero que sí estuvo. Entonces, las perspectivas de cada uno, ¿no? Donde, bueno, ahí también obviamente se van jugando temas de clase, ¿no? Porque, bueno, hay uno que es todo vestido de blanco, el europeo, y este otro que es un tipo más de pueblo, ¿eh? Y, bueno, y todo el paisaje que es la ciudad en sí, ¿no? Los autos, este... No, y después todo lo que hay respecto de la temporalidad, ¿no? En la novela donde todo el tiempo los personajes van al pasado, al presente y también al futuro, ¿no? Sí, y en un lapso de tiempo natirreal que es muy acotado, que son esas 21 cuadras, ¿no? Esas 21 cuadras, sí. Bueno, Esaher tiene mucho de eso. Por ejemplo, el monero real es un día. Exacto, exacto. Esa temporalidad que él maneja. Y, bueno, su prosa, ¿no? La prosa saeriana, esa prosa ralenti, ¿no? Esa prosa, digamos, que dura oraciones, oraciones... Descriptiva. Sí, descriptiva. Y que te va como envolviendo, sin que vos quieras, es una prosa que te va envolviendo y que vos decís cómo hace el armado de esas oraciones tan largas, ¿no? Muy largas, sí, con muchas comas, digamos, ¿no? Con muchas comas. O sea, y descriptiva. Un genio, realmente, bueno, Saer es uno de nuestros más grandes autores y creo yo también, Nati, ¿no? Como muy original, digamos, porque nadie hace lo que... Digo, y en una época bien realista donde estaban muy, digamos, muy a lo moda los Hemingway, ¿no? De más de la oración corta, seca. Bueno, él es un tipo que hace un tipo de literatura más frondosa, más adjetivada y, bueno, y es una preciosidad. Un genio, un genio, Saer. Así que, bueno, para leer, Juan José Saer, esta vez en La Solapa. Y, bueno, ¿no? Ay, que se suscriban, por favor. Que se suscriban a nuestro canal si les gusta el contenido. Nos hemos encontrado con varios de ustedes en la Fed, que estuvo hace poco en Buenos Aires. Y, bueno, y les contábamos cómo leemos los comentarios, la comunidad que se armó con La Solapa. Estamos súper contentos. Así que pueden darle like al video, recomendar nuestro canal y seguirnos en las redes, ¿sí? Estamos en TikTok, que Nati está a full, con los videítos, en Instagram, con recomendaciones que no están en nuestros programas, que están por fuera y que son libros que quizás no llegan al programa, pero que vamos leyendo y compartimos con ustedes. Tal cual. Así que, más solapas. Si te gustó, recomendarlo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario.